Hola amigos, siguiendo acá con otra cápsula, otro videito, vamos a explicar otra pregunta también que se repite mucho, 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 me la hacen Yo creo que por lo menos unas 10, 20 veces al día Amigo, ¿cuál es el alcance? Amigo, ¿cuál es el alcance de este? Amigo, ¿cuál es el alcance de ese? ¿Cuál es el alcance de este? ¿Ya? Amigos míos, el alcance es un tema muy complejo de poder analizar en los equipos de BHF y de UHF Primero, bueno, por un montón de razones Vamos a tratar de dividir esto para que lo organicemos, pero voy a partir diciéndole que es muy difícil que una persona pueda determinar el alcance de un equipo Porque va a tener que estar normado directamente a un montón de factores Entre ellos, la condición topográfica donde vamos a estar, la altura del receptor y del emisor Ya, la potencia de los equipos y la forma de conexión entre ellos Es diferente si yo me conecto con este equipo a este, como si fuera un par de igual que tal, ¿cierto? Y yo me conecto de forma directa Que si me conecto a través de un repetidor Eso todos lo entendemos y sabemos Pero este video está enfocado para personas que en realidad están y que hacen esa pregunta Y que no están familiarizados con esto Y que ven de repente al amigo que es bombero Que anda con un equipo parecido a este Y que se puede comunicar en todo Santiago, en todos lados Y ellos piensan que, claro, comprando un par de equipos similares Quizás de la misma marca o qué sé yo Van a poder tener el mismo rango Pero desconocen que estos equipos, para llegar a esos rangos Están a través de un repetidor, ¿cierto? Después en otro video vamos a explicar cómo funciona un repetidor Y todas las ventajas y las cosas que tienen los repetidores y la forma de operación Pero volviendo al tema Ya el alcance, chiquillos, tiene que ver con un montón de factores ¿Se fijan ahí o se acuerdan por ahí? Que en uno en el Home Center, en otras partes por ahí Compraba esos pares de equipos Motorola que venían de a par Los famosos PMR que habían, ¿cierto? Que eran un par de walkies, ¿cierto? Que uno compraba Esos equipos tienen 0.8W Ya, de potencia La potencia de los equipos Ya sean, por ejemplo, el V5R Modelo RA que tiene 5W Acá tenemos, encontramos equipos que tienen 7W de potencia Ya, después tenemos equipos que tienen supuestamente 10 No en Baufen no se cumple siempre que lo que aparece en la etiqueta es Pero este por lo menos dice en la etiqueta que es de 10 Después vamos a hablar de eso también Y acá tenemos ediciones 2022 de 8, 8 y 8W La cantidad de wattaje de los equipos Ya, es importante porque va a determinar, ¿cierto? La potencia con la cual el equipo sale Tenemos equipos acá de 8W Tenemos equipos, perdón que estoy con una mano y con la otra grabando Tenemos incluso equipos que dicen, dicen que son de 15W Ya Eso son lo que dicen las etiquetas Bueno, vamos a creer que las etiquetas Entre comillas Ya se acercan O por lo menos intentan llegar a esos valores ¿Ya? Pero vamos a hablar más allá de eso Vamos a decir que Obviamente un equipo que tiene 8W Tiene más potencia, ¿cierto? Por lo cual su señal va a poder Entre comillas Entre comillas Volviendo a decir Viajar más lejos Tener una mayor cobertura Y una mejor fuerza de señal Y una de 15W así también, lo mismo Mayor potencia, mayor cobertura Entonces nosotros Es uno de los primeros factores determinantes Quizás no el más determinante Pero uno de los primeros factores va a ser La potencia del equipo En los equipos handy Ya, en los equipos portátiles Sea cual sea El estándar de trabajo Son 5W ¿Ya? Por ejemplo, un Motorola Un Yaes Un Kenwo Parte de 5W Yo no voy a encontrar un Motorola O por lo menos mi conocimiento Me dice que yo Por lo menos no voy a encontrar un Motorola Que sea de 10W Yo no he visto No sé si existe Pero creo que no Porque están normados Bajo una norma internacional De emisión de potencia Para ese tipo de equipo Entonces Yo no puedo pretender Que un equipo De 5W Motorola Quizás Vaya a llegar a lo mismo Que un equipo Que entre comillas En su etiqueta dice 15 ¿Ya? Entonces No voy a encontrar Aunque el Motorola Sea más caro Que se yo Quizás no va a llegar O no va a cumplir tan bien O quizás no va a Se va a comportar mejor De equipo a equipo ¿Cierto? Que es lo que se podría comportar Un equipo de 15W Ahora La distancia Yo no puedo asegurarle A un cliente Por ahí he visto gente Que dice No, este es para 50 kilómetros No, este te va a servir Para 60 kilómetros Yo no le puedo asegurar A un cliente Que esa cantidad de kilómetros Se va a cumplir ¿Ya? Porque yo no puedo determinar Que del punto A Al punto B Cuánta cantidad de obstáculos Va a tener que sortear ¿Cierto? La señal Para poder llegar De este punto A este punto Yo no puedo determinar La cantidad de arbolitos De casitas De edificios De oscilación de onda De contaminación electromagnética Etcétera De cosas Para poder llegar A este otro punto Por eso estos equipos Por lo general Los handy Funcionan O se pensaron En algún momento Para ser trabajados A través de un repetidor ¿Ya? Para que De un punto En una montaña ¿Cierto? Del punto acá Se comunicaran Con este punto Que está acá En forma Lo más directa posible ¿Ya? Y no tenga que pasar Aquí por los arbolitos ¿Cierto? Por los edificios Se comunicarse Entonces de forma Directa Ahora No solamente Tiene que ver con esto Si nos vamos Ya también A la parte más técnica Hay una tabla Que ustedes La pueden googlear ¿Cierto? Hay una tabla Que habla De la curvatura Terrestre ¿Ya? De mi horizonte Celeste ¿Ya? No estoy hablando De uno Hay varios Bueno, ustedes saben Que hay varios tipos De horizontes Pero no me quiero ir A lo técnico Pero se lo voy a dejar ahí Para que el que quiera Investigar más Y saber ya más Con propiedad Cómo funciona la cosa Y ver la tabla ¿Cierto? De a cuántos metros Yo me tengo que elevar Con mi equipo ¿Cierto? Para poder tener Una cobertura A una cierta cantidad De kilómetros ¿Ya? Hay una tabla Bien interesante Ahí Y hay un radioaficionado Hay un caballero Muy respetable Que él Hace los cálculos Y todo Y ahí lo explica De mejor forma Pero no me quiero Enredar en eso Chiquillo Ya no quiero hacer Estas cápsulas eternas Ni qué sé yo Pero La pregunta Del alcance De los equipos Es muy Muy difícil Poder determinarlo ¿Ya? Es muy difícil Yo He tratado de dar Una respuesta genérica Pero Pero como me gusta Explicar Como me gusta Que el cliente Sepa Como que el cliente Entienda Qué es lo que está comprando Y para lo que le sirve Es muy difícil Explicar la cantidad De alcance No es que este equipo Tenga un alcance Determinado Ni este tampoco Va a depender De un montón De factores La altura La potencia ¿Ya? El tipo de topografía Donde yo voy a estar No es lo mismo Operarlo por ejemplo En la ciudad Que operar en el campo Que operar en el desierto Que operar en la costa En el mar Los equipos Van a portar Totalmente diferente Y otra cosa Más importante Aún No es también Lo mismo Programarlo Lo que les decía En el video anterior En VHF Que programarlo En UHF ¿Ya? Aquí les voy a dejar También el enlace O sea Les voy a dejar Aquí pausteado Para lo que va a venir En la próxima cápsula Que es decir Estos equipos Los venden En muchos lados Pero porque Es importante Que la persona Que te los vende Te los programe O te asesore O te dé Te haga una programación Distinta a la que ya El equipo viene Eso es súper importante Lo voy a dejar ahí En stand-by Para otro video Pero sin extenderme Mucho chiquillo El alcance De los equipos Es una pregunta Muy 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 compleja De responder ¿Ya? Ojalá poder hacer Las pruebas Antes de De poder Tener los equipos Hay clientes Que de repente Llevan 3 4 equipos O piensan En tener un sistema De radio Primero Explicarles bien Por eso También a uno Le interesa Preguntarle A la persona Oiga Esto se va a ocupar En campo Se va a ocupar En ciudad Se va a ocupar En desiertos ¿Dónde? ¿A qué altura? Todas esas preguntas No son porque sí Sino porque yo estoy pensando Si voy a programar en B Perdón en B Si voy a programar en U Si es que le va a servir Si es que hay mucha Mucha ciudad o no Si es que voy a tener Que elevarme O si te voy a tener Que poner algún Equipo base O si es que voy a tener Que elevar la antena Pero eso chiquillo ¿Ya? Ojo con esa Pregunta porque Los equipos No tienen una Una determinada Cantidad de kilómetros Asegurados Dependen de un montón De factores ¿Ya? Pueden ir Vuelvo a insistir Los más técnicos Van a decir Oye sí Nosotros podemos calcular A través de esta tabla Aquí, acá y todo La cantidad de kilómetros Sí Pero estoy tratando De explicarle Y de hacerle entender A la persona Que recién está comprando Este equipo Este equipo Y si me preguntan La cantidad de kilómetros Que me va a dar este Yo tengo que saber Un montón de otros parámetros Para más o menos Poder entender Y poder decirle al cliente Si te sirve Oye De Maipúa Cerrillo Pucha no Dos equipos adentro de la casa Con esa pura antena No te va a servir Si estáis al aire libre Quizás Entonces hay muchos Factores chiquillos ¿Ya? Esa es la pregunta Y eso es lo que quería Explicarles yo Del alcance De los equipos Si quieren googlearlo Pueden googlear Hay una tablita Que me dice La cantidad de altura Con la cantidad de wattage Y más o menos Más o menos La cantidad de kilómetros Que podríamos estar cubriendo Sin los obstáculos Que tengo entre uno Y el otro ¿Ya? Eso es importante También saberlo La señal UHF Y VHF Su forma de irradiación Es horizontal Chiquillo Es horizontal ¿Ya? O sea El equipo emite así Por lo general Bueno Ahí vuelvo a insistir Ahí oscilación Yo estoy tratando de explicarlo De forma Lo más lúdica posible ¿Ya? La onda C Es horizontal No es como el 11 metros Por ejemplo Que va a la ionósfera ¿Cierto? Y que después La señal rebota No Acá en VHF Y en UHF La irradiación de onda Es prácticamente Prácticamente horizontal Así que depende Mucho De la cantidad De obstáculos Que yo voy a tener Entre el receptor Y el emisor ¿Ya? Así que entendiendo Todo eso Nosotros podríamos Calcular O podríamos saber Quizás Cuánto me va O si me va a servir O no me va a servir Uno de estos maravillosos Equipos que están acá ¿Ya? Saludos cordiales Chau 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 Chau